Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Armin Jiménez y hoy estoy acá para compartirles a ustedes una nueva receta. Hoy vamos a hacer unos punches o cangrejos en Alguaste. Aquí en El Salvador consumimos esto. Hay lugares, países que quizás ni siquiera conocen los punches, pero hoy se los voy a presentar. Y aquí tengo mis ingredientes. Tengo cuatro punches, estos son de agua salada y tenemos también cinco tomates. Estos tomates son pequeños, voy a usar cinco. La mitad de una cebolla, un chile, ya le quité la semilla. Un ramito de cilantro, para los que les guste el picante vamos a usar un chilito o ají como ustedes le llamen. Tres ajos, tengo dos finamente picados y uno entero. Sal, pimienta y nuestro protagonista, el Alguaste. Esta es semilla de mayote que se tuesta, se muele, se le pone sal y otros ingredientes y tenemos aquí el Alguaste. Ramitas de tomillo, tres ramitas de laurel y orégano. Y hoy sí, vamos a preparar nuestra receta, punches en Alguaste. Lo primero que haremos es poner el tomate junto con el chile en agua. Y en otra olla voy a poner los punches. Como podemos observar aquí, yo ya los lavé. Miren, estos punches cuando se compran traen bastante lodito y esto se les quita bien con un cepillo para que queden bien limpios. Y en una olla con aceite los vamos a poner a saltear. Aquí pondré sal y pimienta y los vamos a dejar que se nos salteen un ratito. Aquí yo ya le he dado vuelta y hoy voy a agregar el ajo finamente picado que tengo. Esto me le va a dar un olor muy rico. Y lo voy a dejar por otros minutitos. Ya cuando nos vemos que están así doraditos, les vamos a apagar el fuego y vamos a esperar a hacer la salta. Ya cuando vemos que el tomate ha soltado su cascarita, lo vamos a sacar. Con lo que cocimos, este lo vamos a pasar a una licuadora, junto con la cebolla, el cilantro y el ajo. Ya pelados los tomates, los voy a poner junto con el chilito, con toda la semilla. Aquí mismo voy a incorporar el aguasco, lo vamos a licuar y el agua donde cocí los tomates. Que pasare. Se la vamos a incorporar toda. Y aquí pondremos el resto de pimienta y de sal, ya que el aguasco a veces tiende a ser un poco simple. Las ramitas de tomillo, orégano. Esto lo vamos a mezclar, de modo que se cubra bien nuestros punches. Y ahora sí, lo pondremos a que se cocine durante unos 10 minutos aproximadamente. Lo vamos a revisar. Cuando vemos que ya haya espesado, si podemos notar, ya espesó bastante. Ya estamos casi a punto de sacarle. Retiramos del fuego y lo pasamos a servir. Así nos quedó nuestro plato. Esta es cocina salvadoreña. Un chen al guaste. Una comida típica salvadoreña, muy rica. A mí me encanta con esto. Como mucho, mucha tortilla. Aquí lo hemos acompañado con tortilla. Espero les haya gustado este video. Y para aquellas personas que no están suscritas, los invito a suscribirse a mi canal. Para nuevos videos, nuevas recetas de cocina. Y no olviden activar la campanita para cada vez que subo un video, le llegue la notificación. Y hoy sí, a degustar este plato. Aquí tengo mi tortilla. Y aquí tengo mi tortilla. Contarles que lo que más me gusta no es en sí el punche, sino que cómo nos queda el caldito. Super delicioso, super rico. Se los recomiendo. Muy fácil de hacer. Y los ingredientes fácil también. Y contarles que el guaste lo voy a hacer en otro video. Desde que se saca del ayote hasta llevarlo a la mesa. Así que me despido con este rico plato. Espero les haya gustado. Y los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!